¡Ay, qué dolor! ¡Qué bueno que hay Vitaflenaco! Presenta los deportes en Acción 10. Bendiciones a todos en este día, un placer saludarles. Iván Zavala con ustedes, hablando del baloncesto internacional, porque arrancó la gran final de la NBA. Asimismo, el fútbol nacional e internacional también con el Mundial Sub-20. Arrancó la gran final de la NBA con triunfo de los Raptors, 118 a 109 sobre los Golden State Warriors. Kawhi Leonard con 23 puntos, Pascal Sipkan con 32 unidades y Mark Gasol con 20 puntos. Aportaron en el triunfo de los Raptors, que golpean primero en esta serie donde los Golden State son favoritos. En vano fueron los 34 puntos de Stephen Curry y los 21 de Klay Thompson. Así que los Warriors tendrán que esperar el segundo juego para intentar conseguir el triunfo. Los Royals de Kansas City han subido nuevamente a las grandes ligas al nicaragüense Cheslor Cotbert, quien batió de 3-2 en su más reciente partido con las Tormentas de Omaha, en AAA donde promedia 310. Así que Cotbert se convierte en el único Nica por el momento activo en las mayores. Se realizó el sorteo de la Liga de la CONCACAF 2019. El Real Estelí enfrentará al Santa Tecla de El Salvador. Y el actual campeón de apertura, Managua FC, se medirá al Motagua de Honduras. Antes de estos partidos, Managua y Real Estelí definen al campeón nacional del clausura, este sábado a las 7 de la noche en el Estadio Independencia. José Lorío y otros entusiastas del ciclismo extremo participarán este domingo en la competencia de Downhill, que se realizará en la pista El Ventarrón, ubicada en el kilómetro 26 de la carretera a La Concha. Categorías desde 8 años en adelante. Recreativa, femenino. Cadete de 12 a 14. Prejuvenil, entre 15 y 16 años. La máster de 30 a 35 años. Preexpertos y la elite de 19 años a más. En el Mundial Sub-20, goleada de Noruega 12 a 0 frente a la selección de Honduras. Histórico Erling Haaland con 9 goles en el mismo partido. Récord en cualquier campeonato mundial de la FIFA. Uruguay fue líder del grupo C con 9 puntos. Tras su victoria 2 a 0 frente a Nueva Zelanda. En el grupo D, los Estados Unidos se impusieron 1-0 frente a Qatar para sumar 6 puntos. Informó para ustedes Iván Zavala. Vita Flenaco, alivia rápidamente el dolor y la inflamación. Presentó los deportes en Acción 10.